Te vas a arrepentir de lo que hiciste Aunque todavía tú no sientes nada Pero mamá por las cosas que tú me hiciste Yo te juro que más nunca me verás Tú te creías que yo era tu juguete Pero nena que equivocada estás Porque tú ya perdiste lo mejor En el día en que perdiste mi amor Porque tú ya perdiste lo mejor En el día en que perdiste mi amor Vete pa' allá Ya no te quiero más Fuiste mala y traicionera Por eso contigo no quiero más Vete pa' allá ¿Qué va? Ya no te quiero más Te quise, yo te tuve, te mantuve Yo todo te lo di y nunca nada te pedí Vete pa' allá Pero yo sé Ya no te quiero más Pero yo sé que regresarás arrepentida Con la lágrima en la cara negrita Vete pa' allá Ya no te quiero más Ya no te quiero más Y no podré perdonarte Por ser tan malagradecida Vete pa' allá Vete pa' allá Ya no te quiero más No puedo creer que fuiste tan fría Y sin compasión Casi destruyes mi vida Vete pa' allá Vete pa' allá Ya no te quiero más Ay, Dios mío Vete de aquí Ey, ey, ey Pa' la calle Ey, ey, ey Swing Ey, ey, ey Ey, ey, ey Vete pa' allá Vete pa' allá